El misil antirradar ruso KH-31PD puede derrotar al Min-104 Patriot de Estados Unidos. El misil ruso antirradiación KH-31PD puede derrotar a los sistemas de misiles estadounidenses Patriot, según su fabricante. El misil antirradar ruso KH-31PD puede derrotar al sistema de defensa antiaérea estadounidense Min-104 Patriot, según declaró a TAS el 26 de enero el director general de su fabricante, Corporación de Misiles Tácticos, Boris Ovnosov. El misil KH-31PD vuela a una velocidad superior a Mach 3, a más de 1000 metros por segundo, para atacar las defensas aéreas enemigas. Fue necesario diseñarlo para alcanzar un nivel tecnológicamente nuevo, organizar su producción y modernizarlo para que pueda cumplir eficazmente sus objetivos. Esta arma puede ganar batallas en duelo con el sistema de misiles Patriot, declaró el jefe del Ejecutivo. Ovnosov, que recibió el título de héroe de Rusia el año pasado, añadió que el misil avanzado es el orgullo de la corporación y el suyo personal. Estados Unidos, Alemania y Holanda van a entregar tres baterías Patriot a Ucrania, donde Rusia está llevando a cabo la operación militar especial. Según se informa, las baterías irán armadas con una mezcla de misiles activos PAC-3 para interceptar misiles balísticos, con un alcance de solo 30 a 60 kilómetros, y misiles semiactivos PAC-2 para contrarrestar amenazas aéreas con un alcance de hasta 160 kilómetros. Por otro lado, el KH-31PD, que empezó a fabricarse en serie en 2012, tiene un alcance máximo de hasta 250 kilómetros. El misil está equipado con un buscador pasivo que incorpora una antena única formada por un interferómetro de 7 antenas en espiral montadas en una plataforma orientable. El buscador puede detectar, localizar y fijar una serie de radares. El sistema de navegación inercial también ayuda a guiar el misil. El KH-31PD, armado con una ojiva de 110 kilogramos, puede instalarse en casi todos los cazas tácticos rusos, desde el MiG-29 al Su-34, pasando por el Su-35 y el MiG-31. El ejército ruso ha estado utilizando el misil antirradar KH-31PD, para cazar defensas aéreas ucranianas con mucho éxito, desde el comienzo de la operación especial rusa hace casi un año. El presidente ruso Vladimir Putin ya ha prometido destruir el sistema de misiles estadounidense Patriot una vez entregado a Ucrania. Las declaraciones de Ognosov a Tash arrojan luz sobre uno de los varios sistemas avanzados que los militares rusos podrían utilizar para lograr con éxito este objetivo. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.